Hola, soy Miguel Ángel Moreno, profesor de reyes latinos y del salón en Benita de Ávila. Estamos en Cha Cha Cha. Vamos a aprender cómo se hacen los rebotes. ¿Cómo lleguemos o dejemos de llegar aquí? Lo vamos a ver a posteriori. Nos colocamos de la siguiente manera. Vuestra pareja, las mujeres, delante de los hombres. Y vamos a hacer algo que ya sabemos hacer, pero sin tocarlo. Vamos a hacer aperturas. ¿Qué es una apertura? Recordadmos. Cada uno tiene que hacer su apertura. Los hombres con la izquierda y las mujeres con la derecha. Fijaros que estamos en esta posición, como si estuvieramos enfrente, pero en la espalda. Apertura. Contamos. Y dos, tres, enfrentado de espalda. Segundo compás. Seis, siete, cha cha cha. Fijaros en el siguiente detalle. Si aún hacemos apertura, nos estamos mirando. ¿Qué conseguimos con eso? Ver qué es lo que va a hacer nuestra pareja. Seguimos. Y miramos. Cha, cha, cha. Miramos. Cha, cha, cha. Como continuación, según vayamos haciendo esto, el hombre le va a ofrecer una de las manos. Primero lo ofrecerá a la derecha y en algún otro momento lo ofrecerá a la izquierda. ¿Por qué sabe la mujer que debe coger ese brazo? Porque se lo está ofreciendo. ¿Cómo sabe que se lo está ofreciendo? Si ve que es lo que le está haciendo el hombre. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que según vayamos haciendo una apertura o haciendo la otra, ofrezcamos la mano, en este caso los hombres, de tal manera que la mujer sea capaz de verla. Por eso es importante, tanto el hombre como la mujer, que nos veamos. Vamos a hacer apertura, todos juntos, por favor. Los hombres, acordaros que salís con la izquierda y os veis hacia la derecha. La mujer sale con la derecha y os veis hacia la izquierda. Apertura. Y nos miramos. Cha, cha, cha. Nos miramos. Vamos a ir preparando el brazo. Acordaros. El hombre empieza ofreciendo el brazo derecho. Ahora. Dos, tres. La partimos el brazo. Seis, siete. Cha, cha, cha. Le ofrecemos el brazo izquierdo. La partimos el brazo derecho. El izquierdo. La partimos el brazo derecho. Y el izquierdo. Venga, lo vamos a hacer otra vez todos juntos. Le ofrecemos la mano derecha. Le ofrecemos la mano izquierda. Ya hemos llegado aquí. No os preocupes cómo lleguemos. Ahora vamos a marcar las aperturas. Y dos, tres, cha, 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 seis, siete. Cha, cha, cha. Vamos a repetir. ¿Cómo se marca? Yo me voy a ir para este lado. Con lo cual, a la vez que muevo mi pierna izquierda, le tengo que partir o doblar su brazo izquierdo por la espalda. ¿Qué hago con el brazo derecho? Le indico que marque su apertura. ¿Qué hago con mi brazo izquierdo? Se va con mi pierna para partirlo. Bien, estos dos movimientos son a la vez. Están coordinados. No se puede marcar uno sin marcar el otro. Ya hemos llegado a esta posición. Y marcamos. Cha, cha, cha. Al otro lado. Cha, cha, cha. A un lado. Y al otro. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a llegar aquí? Venga. Si os acordáis, la semana pasada lo que estuvimos haciendo es un giro de la mujer a la derecha con cambio de mano. Y la partimos un brazo. ¿Os acordáis? Bien. Lo que llamamos rebotes. Exactamente. Eso. Bueno, pues una vez que he hecho el primer rebote, lo único que le tengo que hacer es ofrecerle el otro brazo. ¿De acuerdo? Venga, vamos a probarlo. Y dos, tres, cha, 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 seis, siete. Aparto el brazo. Le pido el otro. Y estoy haciendo los rebotes. ¿Cuántos? Lo que queráis. ¿Cómo salimos de aquí? Vamos a salir como la semana pasada. Aparto el brazo y la recojo. ¿De acuerdo? Vamos a intentarlo hacerlo en esta posición. Dos, tres, cha, cha, cha. Seis, siete, cha, cha, cha. Gira. Cambio de rebote. De mano, perdón. Un rebote y la pido la otra mano. ¿Cómo salimos de aquí? Como la semana pasada. Un brazo y el otro. ¿De acuerdo? Venga. Vamos a intentar con música. Venga, todos juntos. Paso básico. Dos, tres, cha, cha, cha. Venga, gira la mujer. Cambio de brazo. Un rebote con una mano. La pedimos el otro brazo. Otro rebote completo. A dos manos. Con una mano. Venga. En esta posición. A ver si lo vemos todo. Y lo practicamos muy bien todos juntos. Venga, animaros. A por ello. Gira la mujer y cambia de mano. Rebote con una mano. Le ofrecemos la otra. Varios rebotes más. Con una mano. Y salimos como la semana pasada. Vale. Muy bien, chicos. Nos vemos la semana que viene. No olvidaros de practicar. Bien.